Buenas noches, gracias por venir, gracias a Rosa Dorival que me pasó la voz para formar parte de esta mesa. Yo hice este documental sobre Lucha Reyes en el año 2006, comencé a investigar y me di cuenta que no existía nada respecto a ella, más que dos o tres artículos refundidos en revistas antiguas. Estamos hablando del año 2006 cuando no existía Facebook, recién tenía menos de un año inaugurado YouTube, entonces la búsqueda de material fue realmente muy difícil. Encontrar a las personas que me podían ayudar a reconstruir la vida de Lucha Reyes, habían pasado ya muchos años de su muerte, no había documental sobre ella, no había ninguna reseña en ningún libro, no había biografías, es decir, había pasado la muerte de una persona importantísima en nuestra cultura, en nuestra sociedad, desapercibida. Comencé a buscar en organizaciones de la mujer, Sendoc, mujer, etcétera, no había. O Lundu tampoco tenían nada, Biblioteca Nacional no había nada, entonces dije, bueno, entonces hay una necesidad de hacer un documental sobre ella. Dije, bueno, hay que buscar material de archivo y hay que buscar información, es decir, las entrevistas de las personas. ¿Qué archivo había dejado Lucha Reyes aparte de sus discos? Un archivo fonográfico que tenía alrededor de 65 canciones. Me fui a Caretas, me fui al diario El Comercio y la búsqueda de estas fotos era difícil, no te atendía el jefe del archivo, luego cuando encontraba una foto te quería cobrar 20 dólares por foto. Ustedes imaginarán que un documental que tenía planeado durar por lo menos una hora, una foto la puedes poner después tres o cuatro segundos o cinco segundos. Entonces yo dije, ¿cuánto me va a costar la cantidad de fotos para poder cubrir un documental? Porque no solamente se trata de que aparezca gente contándote quién fue Lucha Reyes o que la conoció. Entonces buscar las fotos fue también un trabajo de hormiga, hasta que en un canal de YouTube de una persona que yo no conocía, que se llamaba Jorge Nieto, había una imagen de Lucha Reyes muy oscura. Entonces le escribo y le digo, oye, ¿por qué no cuelgas esa imagen pero arréglala? Yo te puedo enseñar a arreglarla en un programa de computadora. Y entonces me responde y me dice, yo tengo esa imagen bien pero la estoy subiendo mal a propósito. Era un peruano que vivía en Canadá y que tenía este archivo de Lucha Reyes. Él se había copiado el archivo del canal 4 de Lucha Reyes en una presentación con Rulito Pinasco en la que canta con Pedro Vargas. Yo casi me volvo loco. Le digo, pero por favor, lo necesito, mándamelo. No. Fue largo tratar de convencerlo para que me suelte el material, hasta que un día me dice, bueno, mándame tu dirección. Y me manda un DVD con las imágenes falladas. Y estaba él tan loco como yo y se toma un avión y se viene a Lima con las imágenes en buena calidad. Y me dice, bueno, acá las tengo. Le digo, esto es una señal que una persona que venga de afuera, esté tan enamorada de esta mujer como yo, y ahí comenzamos a buscar quién podía ser la primera persona que podíamos entrevistar. Hablamos con el maestro César Silva. En ese camino nos dimos cuenta, ya era buscar la información, quién podía contarnos realmente quién había sido Lucha Reyes. En el análisis de las personas comenzamos a darnos cuenta, comenzamos a darnos cuenta básicamente que había mucha gente que mentía, que habían trabajado con ella, pero no sabían su nombre, le decían negra, inventaba cosas que luego yo contrastaba con el maestro César Silva. Ya luego se hizo una relación muy bonita con César Silva, que había sido el acordeonista de Lucha Reyes, que él pone el acordeón junto con Polo Vances, que pone el saxo, y le dan toda esta sonoridad distinta a la voz de Lucha, que tenía una sonoridad completamente nueva también. Él fue mi referencia de verdad en todo el camino del documental. Y luego conocí a la nieta, que resulta que la conocí hace un montón de tiempo, de Ausberto Mendoza, que fue el novio de Lucha Reyes en sus últimos años, y que la había conocido muy bien. Entonces cuando llevo a hablar con Ausberto, le digo, por favor, quiero hacerte una entrevista. Le rogué, como ustedes no saben, yo creo que a nadie le ha rogado tanto como a Ausberto Mendoza para hacerle una entrevista, y me dijo, no hay forma de ninguna manera. Yo ya me casé, ya raíces en mi vida, estoy trabajando en el Banco de la Nación, y no voy a salir en tu documental, pero me puedes llamar a preguntarme todo lo que quieras, porque la gente te va a mentir. Y efectivamente, entrevisté a mucha gente que me mentía. Hubo entrevistados que no quisieron aparecer en cámaras, pero igual me dieron alguna información que era valiosa, y que luego yo tenía o que ver la manera que apareciera, o yo para usar mi voz como voz en off para contar esa parte, o hubo gente que no quería ser entrevistado, como directamente Marta Chávez, la peruanísima, no le dio la gana, lo único que hacía era insultarme, o como Berenice Lazo, que también lo único que hacía era insultarme por teléfono, o como Pepe Torres, que lo único que hacía era mentir. Luego llamaba a Ausberto y le decía, ¿esto es verdad? No, esto es verdad, tampoco, esto es verdad, no. Y además entraba en contradicción con las otras cosas que me habían contado los otros entrevistados, entonces este entrevistado no sirve directamente. Este primer esqueleto de la vida de Lucha Reyes fue buscar nuevamente el material de archivo que me graficara qué pasaba en esos momentos, cómo grafico los años 60, cómo grafico los años 70. Hablé con Judith Vélez, una cineasta documentalista amiga mía, le digo, Judith, necesito imágenes de Velasco porque ella había trabajado un documental sobre él. Entonces me dio imágenes de Velasco y de ahí yo me acordaba que por donde yo vivía, vivía la señora Velasco. La señora Consuelo había sido muy fan de Lucha Reyes y le gustaba mucho la canción Carta al Cielo. Comencé a darle vueltas alrededor de la casa y yo me acordaba que ella siempre la sacaba en una silla de ruedas ya muy mayor, pero ya no salía. Entonces toqué el timbre, fue imposible y de pronto un amigo, yo además me convertí en un loco, esta investigación duró tres años. Yo de lo único que hablaba era de Lucha Reyes. Entonces yo parecía un enfermo mental y todos mis amigos me decían, ya lucho, ya lucho, tranquilo. Hasta que un amigo me dijo, pero yo conozco al nieto de Velasco. Y bueno, me contactan con el nieto de Velasco, le comienzo a escribir y luego me contacta con su padre. Finalmente llego a tener una conversación con la señora Consuelo por teléfono, le grabo la voz y hay solamente ese pedazo en el documental en el que ella me cuenta un poco qué acercamiento tenía con Lucha. Pero ella ya estaba muy mayor, muy deteriorada y no quería salir en la pantalla. Entonces el hecho de hacer este documental con toda esta gente en contra y con todo el... Era un documental por fuera. Luego un día entrevistando a Juan Carlos Ferrando, en la mitad de la entrevista me dice, bueno, porque sí, por ahí hay unas cintas de mi papá en el que está insultando a Lucha. Y yo le digo, tienes a tu papá insultando a Lucha y me dice, sí. Termina la entrevista y le digo, quiero esas cintas. Compré todo ese archivo que estaba en unas cintas, esas cintas de 6 milímetros, y nos juntamos con Jorge Nieto, que era este amigo que había venido de Canadá y en ese momento era mi amigo, y nos sentamos en mi casa a digitalizar esas cintas que eran todos los programas de radio de Ferrando durante 10 años que había estado Lucha en Radio Victoria, donde Ferrando hacía cantar a Lucha entre los chistes y las narraciones de las carreras de caballo, cantaba Lucha y contaba chistes. Fue una cosa larguísima, hasta que finalmente logramos recuperar 78 canciones cantando en inglés, cantando huaracha, chachachá, y ahí nos dimos cuenta que Ferrando había enriquecido musicalmente a Lucha durante esos 10 años que había trabajado con ella, porque le hacía escuchar música que yo no hubiera tenido la oportunidad de escuchar, porque en esa época el tener acceso a la música pues era muy difícil. Y Ferrando era un tipo que viajaba y tenía una discoteca inmensa en su casa, a Lucha todos los días la invitaba a almorzar, le daba la medicación para la diabetes porque su esposa también era diabética y la hacía escuchar música. Entonces Lucha se enriqueció, por eso es que tenía esa inteligencia musical y esa cultura que no lo hubiera podido tener de otra manera. Y luego conozco a Fidel Zabaleta. Fidel Zabaleta fue un personaje valiosísimo en el documental porque había sido amigo de Lucha Reyes y él había sido fotógrafo en Extra y él salía de sus comisiones fotográficas y se iba a la casa de Lucha y le tomaba fotos. Él tenía muchísimas fotos de Lucha en su vida personal y en la mitad de la entrevista me dice, apaga tu cámara. Entonces yo apagué la cámara y me dice, te voy a contar algo malo de Lucha Reyes. Y le digo ya, bueno, pero es una cosa siniestra, me dijo. Bueno, cuéntamela. Entonces me cuenta una cosa horrible. Termina y me dice, ¿quieres que te la cuenten? Prende tu cámara. Entonces prendo la cámara y me dice, ¿quieres que te cuente esto en la cámara? Y le digo no. Y me dice, ¿por qué? Yo no estoy buscando la parte oscura ni la parte siniestra del personaje. Yo quiero hacer una biografía específicamente sobre su aporte musical y su vida como persona. Le digo lo que nos aportó Lucha Reyes. Me dijo, bueno, te voy a decir que has pasado la prueba y que lo que te he dicho es mentira. Y se fue a la cocina y trajo una caja de leche de gloria enorme llena de negativos y llena de fotos. Todas las fotos de Lucha Reyes que le había tomado. O sea, eso era un tesoro. Casi me muero. Entonces yo comencé a mirar esto y trataba de enfocar la cámara y él se comienza a cagar de la risa y me dice, todo esto es tuyo. Me dijo, te lo has ganado porque yo sé que vas a hacer un buen trabajo con Lucha. Era su amiga. Él me estaba probando. Con todas las fotos de Fidel no tuve necesidad, por supuesto, de pedirle ninguna foto caretas ni de comprar ninguna foto del comercio. Con ese material y con el material que me dio Jorge, con el material que me había dado Judith Vélez y con algún material que encontré por ahí sobre pedacitos de películas antiguas que podían graficar más o menos lo que sucedía en Lima, compuse este documental. Todo fue hecho con recursos personales, nada estatal, todo fue privado. El amor que le tenía a esta persona y la motivación que me hizo no solamente disparar la conducta de investigar sobre ella, sino persistir durante tres años en esta investigación para dejarles el documental de Lucha Reyes. Muchísimas gracias. Muy bien, hombre. Ok, qué bien, buen tomo. Gracias. En algunos casos, en el caso de Victoria Santacruz, tal vez indagando un poco más la herencia africana, las raíces, y en el caso de Lucha, tal vez vinculándonos un poco más al contexto del criollismo, pero ambas personalidades dentro de sus experiencias, dentro de su contexto, ¿cómo se van vinculando con su sentido de pertenencia, con la construcción de su propia identidad afrodescendiente? De acuerdo con la diferenciación entre Lucha y Victoria, Victoria sí es una investigadora que recupera el bagaje cultural y el legado ancestral de la raza negra. Lucha no. Lucha no es una folclorista, Lucha no es una recuperadora de las costumbres, ella no usa machete, por lo tanto no se le ocurrió cantar a la molina no voy más. Ella escogía su repertorio, era además muy jodida para escrojer su repertorio, y decidía qué canción sí, y qué canción definitivamente no se sentía identificada. La única canción, digamos que directamente negra, que canta es el payandé, que es una canción además colombiana, pero yo creo que Lucha fue más allá de su color de piel, ella no se sentía ni negra ni blanca, ella era una gran cantante, ella era una gran voz, ella era una gran artista, y para poder ser tomada en cuenta, a pesar de su negritud, su color, su clase, etcétera, construyó este personaje grandioso, con estas pelucas inmensas, la gente decía, se pone peluca para ocultar su pelo sortija de negro, no, ella estaba ocultando las canas, porque tenía una vejez prematura por el problema cardíaco, los vestidos plateados, entonces ella tenía una imagen en el escenario absolutamente rompedora, y absolutamente impresionante, que iba más allá de lo que en ese momento las cantantes se atrevían a hacer, entonces por eso, y por la gran calidad vocal, ella fue tomada en cuenta, y no hubo manera simplemente de ignorarla, ella fue más allá de su color de piel, nunca se definió como negra, ella simplemente era una cantante, era una mujer, era una gran artista, no creo que se haya ido por la vida de negra, ni de sufrida, ni siquiera de pobre ni de mujer, yo creo que ella pasó por encima de todas esas cosas, les dio la vuelta, y con su gran talento, y con su gran fuerza, pasó por encima de todos, incluyendo Ferrando, el policía que le pegaba, el otro que la intentó violar, la gente que abusaba de ella, los que no sabían su nombre, incluso quedándose ciega, ella pasó por encima de todo eso, y hoy estamos hablando de ella, y de ninguno de los cojudas que la intentó maltratar. ¡Gracias! ¡Gracias!